En mi condición de citadino hay que atreverse a hacer el salto y hay que arriesgarse a dar un salto cualitativo. Y es el Pachacuti, desde mi perspectiva, el retorno al campo. Solamente viviendo en el campo vamos a poder salvar al planeta Tierra de la catástrofe. El cambio tiene que venir primero por el cambio interno, por percibir en lo sutil, en lo cotidiano, la belleza de la vida y la belleza del planeta Tierra. Y estas personas, Italaque, me han enseñado eso. Donde ha sido mi mayor escuela, mi mayor aprendizaje de este tipo de saber ha sido Italaque. Por eso yo creo que, y planteo constantemente, que hay que hacer el Pachacuti, el retorno a la Tierra.